Amigos televidentes de Canal 11, pues el día de hoy 16 de agosto estamos aquí en la ciudad de Cortazar, ustedes ya reconocieron la calzada tan bonita que nos lleva precisamente hacia el centro de la ciudad estamos en esta hermosa calzada, estamos como ustedes, vamos a regresarnos para que se vea la altura de la antena estamos a nivel de piso con la antena, aquí en Cortazar, don Juanito está haciendo favor de ayudarnos a checar la señal y estamos, insisto, en la calzada y estamos recibiendo la señal de la película El Faro, el último faro ¿Cómo se llama la película? El Faro del Fin del Mundo El Faro del Fin del Mundo y Perla, que hace favor de acompañarnos, está haciendo un acercamiento a la pantalla porque hay mucha luz ambiente y pues difícilmente se ve la imagen por la luz porque la señal se recibe perfectamente Don Juan, usted como radiotécnico, ¿qué opina de cómo se recibe la señal? Perfectamente bien, estamos pues ya a una distancia considerable de la ciudad de Celaya y sin embargo, pues sí, la señal entra perfectamente bien ¿Y qué opina también de que la antena está escasamente a dos metros sobre el nivel de piso? Sí, pues sí, yo la estoy sosteniendo y apenas sobrepasa un poco mi cabeza Ajá Sí, está muy baja y ya, pues está en el domicilio de los televidentes, seguramente va a tener mejor recepción Porque la antena se subirá en la azotea de la casa Claro, así es Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si hacemos un corte para continuar con estas tomas? Cómo no, seguimos